Música Las pensiones normalmente cuando se estudian, se estudian de una forma liberal. Entonces empezamos a debatirmos allí todos. No sé qué, que si hay que aumentar la edad de jubilación, que si hay que hacer un reajuste, que si hay que cortar. Nos creemos el cuento. Las pensiones no son, nos creemos el cuento en el sentido de que pensamos, creemos la propia retórica, el propio discurso del gobierno o del sistema de pensiones. Y por eso empecé a estudiarlo, vamos a ver, dije, gente tan mala, ¿quién pone los sistemas de pensiones así a gran escala? Bismarck, vean que nos pone Mussolini. En España el sistema de pensiones era de capitalización. Incluso con la oposición, con el apoyo de los sindicatos. Los sindicatos siempre apoyaron, hasta después de la república, el sistema de capitalización. No se fiaban de los gobernantes. Y en muchos países era así. Entonces lo pone Mussolini, lo pone Franco. Digo, qué gente más buena. Digo yo, ¿qué piensan? ¿Qué piensan en el bienestar del obrero? Digo yo así, no. Entonces, vamos a ver, algo no cuadraba allí. Empezaba a estudiar, ¿no? Si ustedes leen la literatura sobre pensiones, y a mí me gusta mucho leerla, el discurso oficial, el discurso es muy semejante a lo que hablábamos antes de la educación. En el sentido de que es algo bueno, que bueno es el Estado, mira que funciones sociales más buenas hace, etc. Es la cara buena del Estado, es la cara bonita del Estado, es el impuesto perfecto. Es una cosa ideal, porque atiende a los viejos, a los descapacitados, etc., da un montón de pensiones, y es casi imposible atacarla. De hecho, casi no hay ataques radicales contra las pensiones. El ataque es a ver cómo podemos hacer para hacerlas así que sean sostenibles, vamos a hacer unos fonditos de inversión así que sean bonitos y así que las complementen, y vamos a buscar sistemas así nocionales, ¿no? Que es la palabrería que se usa ahora. Entonces empecé a estudiar este tipo de temas, porque a mí me gusta mucho estudiar el Estado, y me gusta mucho estudiar este tipo de cosas, y me gusta que no había, e incluso los liberales, por eso lo digo, cuando estudian el tema de las pensiones, lo echan en términos de sostenibilidad, y empiezan a ver las pensiones como si fuese algo distinto del aparato del Estado. Y nos creemos en cuanto a que la seguridad social forma parte del Estado, como la justicia, como la sanidad, como la educación, como cualquier otra, las obras públicas, o cualquier otro tipo de cosas que hay. Es exactamente igual, forma parte del bloque de estatalidad, exactamente igual que otra cosa, solo que tuvieron la astucia suficiente de hacer un presupuesto aparte, de crear esas funciones aparte, y crear supuestamente unos impuestos para justificar esa prestación. Crearon la idea del impuesto finalista, igual que Calvo Sotelo, en los tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, inventó la idea del presupuesto extraordinario, como tenía déficit, pues hizo un presupuesto que le daba equilibrado, y hizo uno complementario a posteriori que le daban déficit, y ya está. Pues esto lo hago con semejante. Inventan una cosa, quieren hacer una serie de políticas redistributivas, porque básicamente el sistema de pensiones es política de redistribución, e inventan la idea de que cuando usted lo paga, lo está pagando para algo, o sea, que hay una relación evidente entre lo que usted paga y lo que usted cobra. Y no es eso. Entonces, normalmente discutimos en términos errados, en términos equivocados, discutimos en términos a ver cómo podemos hacerlo sostenible, a ver si, ¡ay, este año entramos en déficit, horror! Va a quebrar el sistema de las pensiones, está todo en peligro, está todo... No, señor, no quiebra, quiebra si... Lo dijo un izquierdista, lo dijo Robert Reich, ¿quiebra si quiebra? Si quiebra el Estado, si no quiebra el Estado, no quiebra, porque simplemente quitan fondos de la educación, quitan fondos de la sanidad, o suben impuestos, etcétera, y mantienen las pensiones. La idea, el error, es pensar que salvo aparte del resto. ¿Por qué? Y empezamos, ¡ay, hablamos del fondo de pensión! ¡Qué malo es el PP! ¡Qué malo que se comió nuestra hucha! ¡No hay hucha! ¡Nunca hubo hucha! Y esto es lo... Por eso me digo que muchas veces, cuando leo la prensa, incluso la prensa liberal, se quejan de que comíamos la hucha. Nunca hubo hucha. La hucha, eso ya es... La hucha esta era el Trust Fund, esto lo inventó Roosevelt, al Madrid y a todos los teóricos del New Deal, crearon un sistema de fondos de reserva que consistía en que los superávits del sistema de pensiones, que fueron muchos, a ver si me explico. El sistema de pensiones es un impuesto. Es un impuesto que durante mucho tiempo fue un impuesto de enorme recaudación. Ustedes piensen en el sistema de Bismarck, piensen en el sistema de Roosevelt. 10, 12 millones de obreros a pagar y 20 o 30 mil a cobrar. Porque se cuidaron mucho de poner la edad de jubilación a los 70 años. Al principio, después la bajaron. A los 70 años. O sea, millones a pagar, decenas de miles a cobrar. ¿Eso qué es? Para burlar eso, crearon la idea de que había un Trust Fund, que había un fondo de reserva, que se guardaba allí eso. El fondo de reserva es ese superávit, parte de él, porque otra parte ya está gastado, se cogía y se le adjudicaba al fondo de reserva, o el Trust Fund. El Trust Fund, entonces, inmediatamente compraba deuda pública. O sea, que el dinero volvía a la misma mano que se lo dio. O sea, que ese dinero ya está gastado. Ya está gastado. Y a cambio, le invito a una deuda pública. Deuda pública, que si quiere cobrarse para vender, hay que venderla en el mercado secundario, pero hay que venderla igual. Y solo que en vez de pagar intereses, los intereses, por cierto, también se pagan con más deuda. Eso también hay que decirlo. No meten allí en el cerdito una hucha, allí todos los meses los intereses. Los intereses le pagan con más deuda. Es decir, que ya está gastado también. En caso de necesidad, lo que hace es vender deuda pública, que a efectos económicos es como emitir deuda nueva. A efectos contables no, pero a efectos económicos sí. Porque esa deuda hay que venderla, hay que pagar los intereses a una figura externa en vez de pagarte los a ti mismo. O sea, nunca hubo nada. Aparte que el caso de que al ser deuda pública, si el Estado quiebra, el fondo quiebra. Porque el papel español tampoco valdría nada en ese momento. Es decir, aparte de eso. Entonces, creo una retórica con unos cuentos. ¿Por qué? Porque es y fue durante decenas de años un impuesto enormemente lucrativo.